La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a comer el pan sacramentado, el cuerpo del Señor Jesús resucitado. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a llevar el pan de la alegría, mensaje que nos dio el Hijo de María. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor.